Advertencia, si no vas a tomar este video con humor, no lo veas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de Alan Faxing. En esta ocasión tenemos una caja misteriosa, una cajita misteriosa con popsitos de anime. Ustedes me conocen y saben cuánto amo el anime, soy mega fan del anime. Ustedes saben que Jujutsu Kaisen es mi mejor anime de la vida. Entonces vamos a ver aquí adentro qué popsitos nos salen de esta vasta línea que maneja Funko de anime. Si es que descubramos todos juntos qué viene aquí adentro y ya sin más vamos a darle. Pero antes de darle, si te acabas de topar con este canal y a ti te gusta el anime, las cajas misteriosas y sobre todo Funko Pops, pues te invito a que te suscribas, me sigas en mis redes sociales como Alan Faxing y aquí en YouTube dale click a esa campanilla que ando por ahí para que te lleguen notificaciones de nuevos videos. Esta caja misteriosa la sacó directamente Funko, está conformada por 6 pops de anime de los cuales el que viene aquí adentro que todo mundo buscaba, no, al que estaban vendiendo como tal es el Minato Namikaze Ninetale Chakra Mode. Es este pop de Naruto que yo pensaba que era un tipo de estatua, la verdad no sé qué onda ahí, si está quemándose o sea una estatua, no sé. Pero este es el pop que estaban vendiendo exclusivo de Funko Shop, pero acompañado de ese pop venían 5 más. Es todo, repito, en anime. Entonces vamos a ver si por los 50 dólares que costó esta caja vale la pena o de plano no. Que tomando en cuenta solamente el precio de la caja, sin contar envío ni nada de eso, cada uno de los pops saldría como en 8 dólares con 33 centavos, que vendrían siendo aproximadamente 150 pesos cada uno de los pops. Más o menos, porque el tipo de cambio está más bajo que 18, pero 150 pesos. Entonces, 150 pesos por los pops que vienen aquí, creo que no está nada mal. Cuando terminemos de sacar todos los pops, vámonos a Pop Price Guide para ver el valor de la cajita, si vale la pena o no. Habíamos abierto anteriormente una de los 25 años de Funko, donde venía un Freddy Funko en un pastelito y todo el rollo. Y no eran pops que yo coleccionaba, pero al final de cuentas el valor de los pops versus el precio por el que se pagó, valió la pena. Ahora vamos a ver si con esta de anime sale la misma o salimos perdiendo, no lo sé. Vamos a investigar. Pues aquí tenemos ya nuestra cajita abierta. Obviamente Funko no los manda con protector ni mucho menos, a ver si no vienen dañados, que vengan en malas condiciones. Pero vamos a sacar nuestro primer monito. Y nuestro primer popsito es este de acá. Ah, pues justamente tenemos al Minato Kamikaze Shakira Mode. Bien, aquí está el Shakira Mode. Aquí está la parte de enfrente, costado, la parte de atrás con esta línea de Naruto. Y el otro costadito es un pop bastante pesadito. No vamos a revisar todos los pops al detalle, pero este creo que vale la pena por ser el principal. Pues sí, es un pop que vale la pena. Está muy bonito. Digo, el color este amarillo que tiene está muy bien pintado con este. La verdad no sé qué está pasando aquí porque está como amarillo blancoso. Pero las dagas, esas cosas que tienes en las manos está muy bien. El efecto que tiene en el suelo también está cool. Su abrigo ahí como con llamitas. Está muy bien. El pop, la verdad, siempre hay que decir que los pops de anime siempre están muy bien hechos. Entonces este la verdad no es la excepción. Es un muy buen pop del Minato Kamikaze con sus nueve colas Shakira Mouse. Pues ahí está el popsito de Minato. Vamos a ver cuál otro pop tenemos aquí adentro. Y me dice que el siguiente popsito es este de acá. ¿A quién tenemos aquí? A Trigon. A Nicolás del Wolfenstein. Aquí está Nicolás del Wolfenstein. Es parte de enfrente. Aquí está la línea esta de Trigon. Ahí se alcanza a ver más o menos. En todos los pops de esta línea. Este es un popsito común. Otra cosa es que no te garantizaban de que todos los pops que vinían aquí adentro fueran exclusivos o fueran la gran cosa. Era una mezcolanza de toda la línea de anime. Entonces aquí está el siguiente popsito que es Nicolás de Wolfenstein. Vamos a ver qué más hay. Tercer popsito de esta caja misteriosa. Me dice que es este de acá. ¡Ah caray! Funimaki Tokio Hotel. Ahí está Funimaki Tokio Hotel. Que este es de... Ah, no se alcanza a ver muy bien. Que este es exclusivo de Hot Topic de My Hero Academia. Tenemos aquí esta. Ahí se ve más o menos. La Wave de My Hero Academia. Y este personaje que es como un cuervo o algo así que tiene ahí como que... No sé, está grafiteado. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este caballero? ¿Por qué está así? Pero bueno, aquí está este que es exclusivo de Hot Topic. No me acuerdo si este pop en Hot Topic lo había mirado como en el remate de los remates. No sé, la verdad no recuerdo. Pero, pues bueno. Tenemos este exclusivo Hot Topic. ¿Qué dijimos que era? Funimation Tokio Hotel. Aquí está este. Cuarto popsito de esta caja misteriosa de anime. Me dice que es... Este de acá. ¿Qué tenemos? Tenemos Hunter x Hunter. ¡Ah caray! Hay que ver de qué tienda era exclusivo o es exclusivo este pop. Porque aquí me lo mandaron directamente de la Funko Shop. Miren, con su stickercita de Special Edition. Tenemos a Papalote. Ahí está el kite o papalote en inglés. La parte de enfrente. Mira, la línea de Hunter x Hunter. En el costadito. Ahí está Don o Doña Papalote. No sé qué sea. Si es Don o Doña Papalote. Con su payasito ahí en la espalda. Pues bueno. Cuarto popsito de esta caja misteriosa de anime de Funko. Doña o Don Papalote de Hunter x Hunter. Quinto popsito de esta cajita. Me dice que es... Este de acá. ¡Yuyutsu Kaisen! ¡Yuyutsu Kaisen! El mejor anime. Tenemos a Hananami. A Hananami de Yuyutsu Kaisen. Que este es exclusivo de Chalice Collectibles. Están muy bien. No sé por qué le están saliendo unos cuernos o unos troncos de los ojos a Hananami. Pero aquí tenemos el popsito. El costado. La parte de atrás. Con toda la línea de Yutsu Kaisen. Ese pandita. Panda pandita en acción. Está bonito el vlog. Está bonito el vlog. En el otro costado. Y bien. Pues miren. Aquí ya tenemos dos. No es cierto. Tres exclusivos. Que es el de Hot Topic. El que nos mandaron con sticker de Special Edition. Y este de Chalice Collectibles. Sin contar lo que es el Funko Shop. Entonces. Cinco exclusivos hasta ahorita. Un popsito común. Creo que no está mal. Díganme ustedes. ¿Qué les parecen estos popsitos en los comentarios? Pero. Por lo pronto tenemos a Hananami. De Yujutsu Kaisen. El mejor anime. Último popsito. De esta cajita. Me dice. Tiene que ser algo bueno. Está pesado eh. Hola. Está pesado el popsito. Vamos a ver. Ojalá sea algo bueno. Y me dice que. El popsito. Es. Este. De acá. ¿A quién tenemos? Ah. Yujutsu Kaisen. El mejor anime. Pero. Sé quién es Nezuko. Sé que es la hermana de Tanjiro. La baraja. Pues bien. Aquí está Nezuko. De. Boxlunch. Exclusivo de Boxlunch. Eh. Con costadito. Ya se la saben. La línea. Al otro costado. Está muy bonito ese pop. Tiene muy buen dinamismo. Pla, 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 pla. Es exclusivo. Pero. Le dieron un hachazo. A la Nezuko. Ahí está. ¿Se fijan? El hachazo que le dieron. Ah. Como que. Sí. El demonio que la andaba correteando. La alcanzó. Y le dio un hachazo ahí. Pero pues. Eh. El resto de lo que es el. La caja. Pues. Se ve en buenas condiciones. Eh. El popsito también. Oye. Está muy bonito. Eh. Pero. Vaya. Pues ahí tenemos a Nezuko corriendo. Último popsito de esta. Buena. Caja misteriosa. Me estoy dejando guiar. Por. Por la exclusividad de los popsitos. Habíamos dicho. 150 pesos. Cada uno de estos pops. Eh. No está mal. Ya. Para empezar ahí. No está mal. Ahora. Vámonos. A Pop Price Guide. Para ver. En cuánto están valuados estos pops. Y me imagino. Que el valor de esta cajita. Tiene que irse para arriba. Y en esta cajita misteriosa. De Funko. Con pops de anime. Recibimos. Al Minato Kamikaze Shakira Mouth. A Lanesu Kotanjiro. A Hananami de Yuyuzukaisen. El mejor anime. A Don Doña Papalote. A Funigami Tokio Hotel. Y a Nicolás de Wolfenstein. Nos quedamos con Don Nicolás. Y me dice que este pop. Está valuado en. No le creo mucho. Porque es un pop común. Aparte de que es de este año. Pero dice que está valuado en. 16 dólares. Vamos a tomarlo así. El pop de Funigami. Me dice que está valuado en. 25 dólares. Pero recuerdo nuevamente. Creo que este estaba. El mega remate en Hot Topic. Pero bueno. 25 dólares. El del papalote. Está valuado en. 25 dólares también. ¿A poco le pegamos al gordo con esta caja? O sea. Ya en esos popsitos. Ya nos dio más de lo que pagamos por ella. Vamos a ver ahora con Hananami. De Yuyuzukaisen. El mejor anime. Me dice que está valuado en. 22 dólares. Ok. La Nezuko de Tanjiro. Me dice que está valuada en. Epale. No me va a dejar escanear. Porque todavía aquí trae. El precio. De Box Lunch. No le quitaron el precio. Como que se lo quitaron la tienda. Y lo vendió. Funko. Bueno. Vamos a buscarlo por el nombre. Pues Nezuko con todo y hachazo. Está valuada en. 23 dólares. Y el mero mero. Por el cual se hizo esta caja misteriosa. Me dice que está valuado en. 28 dólares. Ok. Entonces. Si mis cuentas no me fallan. El valor estimado que obtuvimos. Lo recordemos. Pagamos 50 dólares por esta caja. Sin contar envío ni impuesto. El puro valorcito de la caja. Fueron 50 dólares. El valor estimado de estos popsitos. Nos da un total de 139 dólares. Estoy impresionado. Y ustedes saben que yo desconozco de anime. Entonces. Díganme. Si el valor de estos pops. Es real. Dudo mucho. O sea. Nuevamente. Lo digo. Dudo mucho de estos dos. Este porque es un pop común. Y 16 dólares. Se me hace mucho. Y este. Insisto que lo vi en mega remate. En Hot Topic. Pero bueno. Estos dos. No les creo mucho. En lo que es el valor. De Pop Pride Guide. Pero los demás. Si desconozco totalmente. Si. Este. Valen. Lo que había. Lo que aparece ahí. En Pop Pride Guide. De estos cuatro. Pero aún así. Vuelvo y repito. 150 pesos. Por cada uno. No está nada mal. Ahora. Si el valor. De los pops. Es el real. Que me aparece en Pop Pride Guide. Creo que recibimos una. Muy buena caja misteriosa. Pero ustedes son los expertos. Así es que díganme. Que les pareció. Esta caja misteriosa de anime. Les gustó. No les gustó. Eh. Ustedes consideran. Que es real. El valor de cada uno. De estos popsitos. Ya saben que deben. De dejármelos todo. Por favor. En los comentarios. Y pues a mí. Ya no me queda otra cosa más. Que agradecerles. Por mirar este video. Y por esta. Que al parecer. Fue una muy buena. Una caja misteriosa. Ayúdenme por favor. A destruir ese botón de likes. Comentar y compartir. Y nos estamos viendo. En la siguiente. Hasta luego.